La secuencia de la anterior, inevitablemente, los metales se expanden con el calor. Vos le aplicás algo a una variable, se genera otra. Sí o sí, si yo tiro el fósforo, como dijimos algo, en el tanque de nafta, va a explotar. No hay posibilidad de que no explote, no hay posibilidad de que pase otra cosa. Sí o sí, dada una variable, se va a dar... Esa relación se llama de necesidad. Ahora, sí o sí, si yo sumo 3 más 4, me va a dar 7, y me va a dar 7 en cualquier lado que lo haga. La forma que tiene la ciencia dura de explicar esto se llama ley, no por nada en el derecho también. Se llama ley. Y en la ley, la relación entre un grupo de variables y otro, o sea, la causa y la consecuencia, justamente es una relación de necesidad y se llama causalidad. En el conocimiento científico, los principios que explican las cosas se llaman causalidad. En el comportamiento humano, esto no necesariamente es así. Yo puedo decir, bueno, pasó una cosa y en función de esto pasó otra, pero no necesariamente va a ser así. Es complejo eso y lo vamos a ver un poquito mejor ahora cuando hablemos de Kelsen. En principio sucede, desde el punto de vista académico entonces, que hay diferencias claras entre las ciencias duras y las disciplinas que estudian el comportamiento humano. Esas diferencias, sumado al prestigio que estaban teniendo las ciencias duras, generó que un señor, que estaba re loco, estaba loco de verdad, pero que era muy inteligente, que se llamaba Augusto Comte, creara una disciplina nueva. Comte vivió entre 1798 y 1857. Creó una disciplina nueva. Él dijo, no se bancaba el prestigio este de las ciencias duras frente a sus disciplinas. Y dijo, yo tengo ahora como objetivo mostrar que las disciplinas que estudian el comportamiento humano tienen las mismas características que las ciencias duras. Voy a hacer el esfuerzo por mostrar que cuando estudio el comportamiento humano en general, voy a encontrar objetividad, predicción, progreso, distinción. Voy a encontrar. Él creó una disciplina nueva que todo el mundo conoce, que llama Sociología, que junta todas las disciplinas. Y entonces la Sociología se diferencia de otras, etc., en el comportamiento humano de objetividad y demás. No es motivo de este video hablar de la Sociología, simplemente lo quería mencionar. Y antes de entrar en Kelsen, quiero decir, explicar un antecedente más, o un motivo más por el cual se genera el positivismo, que en general no se estudia tanto cuando se ve a Comte, pero es fundamental. Foucault es un autor del siglo XX que escribió muchísimo, un genio. Entre otros textos escribió uno que se ve mucho en la facultad, que es La verdad y las formas jurídicas. Y ahí habla del panoptismo. Y él menciona como antecedente importante que hacia principios del siglo XIX, fin del siglo XVIII, en Europa, la mayoría de la población vivía en el campo y se produjeron diferentes crisis que hicieron que se generaran migraciones fuertes del campo a las ciudades. Entonces, de repente, de repente, por supuesto, no es de un minuto para el otro, pero sí con bastante velocidad, las ciudades se vieron desbordadas de gente que no tenía dónde estar, de gente que no tenía dónde ir al baño, de gente que no tenía qué hacer, de gente que no tenía dónde vivir, Entonces, hubo necesidad de ordenar los cuerpos, hubo necesidad de generar comportamientos humanos que evitaran el caos, básicamente. Como me pasa con varios temas ya en estos videos, me encantaría hablar de Foucault un rato largo, pero no es el tema. Simplemente lo quería mencionar como antecedente. Las migraciones del campo a las ciudades generan la necesidad en los sistemas jurídicos de ordenar los cuerpos, de controlar, de decir lo que tienen que hacer, de prever las conductas. Para prever las conductas, hay que estudiar el comportamiento humano y hay que estudiarlo lo más a fondo que se pueda. Por eso en la época se generan las fábricas, se crean las escuelas, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, el positivismo es una corriente que nace en el siglo XIX, cuyo objetivo es mostrar que las disciplinas que estudian el comportamiento humano tienen las mismas características que las ciencias duras. Nosotros vamos a ver ahora a él, positivista estrella, que fue Hans Kelsen. Kelsen vivió entre 1881 y 1973. Se lo suele llamar el maestro bienés, aunque nació en Praga, y se hizo famoso en la década del 1920 porque es uno de los autores, es coautor de la constitución austríaca. De todas maneras, nosotros acá lo vamos a ver como positivista. Él, como positivista, ¿qué era? Dijo, yo voy a mostrar que el derecho es ciencia. El derecho tiene las mismas características de la ciencia. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es, bueno, me voy a poner los zapatos de un científico. Si yo quiero mostrar que el derecho es ciencia, entonces yo tengo que ser científico. Entonces, piensa. Y cuando piensa, dice, ¿cómo trabaja un científico? Suponete que vos haces aritmética. El tipo que hace aritmética sabe que vos podés tener tres cámaras, tres cajas de empanadas, tres botellas de Coca-Cola, pero a él no le importa el contenido. No le importa que sean cámaras, no le importa que sean cajas de empanadas, no le importa que sean zapatillas. A él lo que le importa es una forma en especial, una característica que tienen en común infinidad de ejemplos. En este caso, la cantidad, porque él es aritmético, trabaja con la cantidad. Entonces, cuando él dice tres, ya no le importa tres. En la realidad, la realidad es tres milanesas, tres autos, tres zapatillas, tres cámaras, tres lo que sea. Pero al que hace aritmética no le importa el contenido, abstrae la nota en común, que en este caso es la cantidad y las propiedades que hay entre las distintas cantidades. Lo mismo hace el que hace geometría, el que hace geometría abstrae de distintos ejemplos formas geométricas, el triángulo, el rectángulo, lo que sea, y trabaja con eso. Entonces él dice, yo voy a hacer lo mismo porque soy científico. Yo soy científico del derecho, soy jurista. Entonces lo que voy a hacer es tomar, es pensar y luego tomar las notas que en común tienen todos los sistemas jurídicos de toda la historia de la humanidad. si yo, dice Kelsen, puedo encontrar qué es lo que tienen en común, ¿no? Entonces voy a trabajar con esa forma y voy a empezar a ser un científico. Y lo que tienen en común es algo que ustedes tienen que aprender de ahora hasta que se mueran, que es que toda norma jurídica es juicio hipotético del deber ser coactivo dictado por autoridad competente. Suena difícil, pero no es difícil. Juicio hipotético del deber ser coactivo dictado por autoridad competente. Un juicio es una frase que tiene sentido. Cualquier cosa que uno dice que le dice algo es un juicio. Es hipotético porque en el derecho, en todo sistema jurídico de toda la historia de la humanidad, hay acto antijurídico y sanción. Y lo que el derecho dice, si ustedes leen cualquier código, lo que el derecho dice no es, ah, cuando José, o mejor dicho, si José el viernes a las 3 de la tarde hace tal cosa, le cae tal sanción. Lo que dice es, si llega a ocurrir tal acto antijurídico, ¿no? Se debería producir tal sanción o le corresponde tal sanción. Ahora vamos a hablar de esa palabra. Le debe seguir tal sanción. Entonces es una hipótesis. Es algo que tal vez suceda. No es una afirmación de algo que está pasando. Por eso se dice juicio hipotético. juicio hipotético del deber ser. Esta es la clave de toda la historieta con Kelsen. Yo voy a un kiosco, pónganle. Ustedes salen de una clase, van al kiosco de la facultad y se afanan un paquete de caramelos. Siguen de largo. La dificultad con Kelsen ahí, a diferencia de lo que pasa con las ciencias duras, es que ahí hay un acto antijurídico, claramente, ¿no? Me estoy apropiando de algo que no es mío, es un hurto, un robo, depende de cómo se haya dado, pero claramente hay un acto antijurídico. Uno dice, al acto antijurídico le sigue la sanción. Pero no ocurre que sí o sí automáticamente pasa la sanción, como sí pasa en las ciencias duras, ¿no? Que si yo caliento un metal se expande, como el ejemplo que dimos antes. O que si mezclo témpera negra y blanca da gris. No hay manera de que no dé gris. Es así. En cambio, o qué sé yo, yo agarro y le vuelo la tapa del cerebro a alguien con un rebóler. Chao, lo maté. No necesariamente me va a caer la sanción. Puede ser que sí, puede ser que no. Quizá yo me muero antes. Quizá, en muchos casos, la causa prescribe. Quizá me dictan falta de mérito. Quizá, lo que sea. Lo que sí pasa seguro es que cuando el sistema jurídico descubre, descubre, ¿no? Algo que ya sucedió, que estaba ahí, no había visto. Pero cuando descubre un acto como antijurídico, se pone en práctica un proceso que tiende a la sanción. La sanción puede ser que se dé o puede ser que no se dé. Pero se llama jurídico, se llama del derecho justamente porque existe ese proceso entre el acto antijurídico y la sanción. Kelsen no lo puede llamar causalidad. Si lo llamara causalidad, habría necesidad. O sea, que sí o sí se daría la sanción luego del acto antijurídico y eso no es lo que pasa. Entonces, Kelsen trae un término que es el deber ser. Kelsen dice al acto antijurídico le debe seguir la sanción. Y la verdad que lo hace, o sea, podríamos discutir por qué habla de deber ser y no trae otro término para reemplazar la causalidad científica. Él usó el deber ser, utiliza el deber ser, trae una complicación, pero así lo hizo. La complicación es la siguiente. En general, nosotros los seres humanos tenemos valores. A veces los hacemos explícitos y a veces no, pero vivimos de acuerdo con valores. y solemos describir nuestro propio comportamiento, sobre todo el de los demás, porque así somos, en términos de valores. ¿No? Esto está bien, esto está mal, ¿no? Y otras palabras similares. Cuando uno describe un comportamiento en términos del bien y el mal, se dice que utiliza la ética. ¿No? La ética es la valoración en términos del bien y del mal de un comportamiento divino. Ahora, miren lo que pasa con la ética. Supongamos un ejemplo cualquiera, ¿no? La verdad que lo voy a traer porque en clase lo pongo y siempre me sorprendo, ¿no? Yo pregunto, ¿alguno de ustedes conoce a alguien que haya engañado a su pareja? Todos levantan la mano, todos. Yo digo, bueno, ¿qué nos trajo el ser humano, no? Pero más allá de eso, y uno dice, ¿está bien o está mal? En general contestan que está mal. A veces hay alguno que se anima a decir que está bien. Pero en general contestan que está mal. Piensen en el ejemplo que ustedes quieran, ¿no? ¿Está bien o está mal? Uno no puede decir,